Daniel Medvedev se ha proclamado campeón del US Open 2021 tras vencer a Novak Djokovic en solo tres sets de 6-4, otorgándole así su primer Grand Slam. Este triunfo del tenista de 25 años hizo que Djokovic perdiera así su primera oportunidad de superar a Roger Federer y Rafael Nadal como el tenista con más Grand Slams, quedando los tres con 20 títulos. A pesar de la buena vuelta del serbio, Medvedev fue capaz de superarlo con creces con su saque siendo una de sus claves. Djokovic mostró su frustración destruyendo su raqueta al golpearla contra la pista después de un punto y ocultando sus lágrimas bajo una toalla durante un cambio. La victoria de Medvedev se suma a la de la campeona individual femenina del sábado, Emma Raducanu.